que son los principales problemas de accidentes que se presentan en los jóvenes y lo llevamos a cabo durante todos los meses, dentro del semestre, en donde les pedimos a los jóvenes, llevamos testimonios reales, hay unos dentes especiales de qué es lo que significa el primer grado de ebriedad, segundo grado de ebriedad, tercer estado de ebriedad.